Música Walker, cosmética para autos Vamos a hablar del clima, lo que está anunciando el Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas Ustedes ya está viendo en pantalla lo que se anuncia para el día de mañana 8 grados la mínima, máxima de 22 grados despejado durante toda la jornada ¿Qué dice para el miércoles? Temperatura mínima de 10, una máxima de 24, algo nublado para el miércoles Mayormente nublado se anuncia para el día jueves, temperatura mínima de 9 y una máxima de 23 Como siempre le decimos, esto es una probabilidad que se puede modificar en las próximas horas Música